Hola que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Honka y Star Rail. Hoy vamos a tirar gachapones en el banner de Kafka a ver si tenemos suerte. Así que nada, sin más dilación, adentro vídeo. Bueno, pues ya tenemos disponible el nuevo banner de Kafka. Normalmente yo siempre suelo tirar en directo, pero como ahora mismo no estoy haciendo directos, os voy a grabar este vídeo para YouTube con las tiradas del banner. Ya que no quiero dejar pasar de largo el personaje, me gustaría tenerlo. Voy a hacer como siempre, os voy a poner antecedentes para que veáis como tengo el pity y esas cosas. Como podéis ver, tengo pity 44, no tengo el personaje asegurado porque la última vez que tiramos fue por Silverwolf y la sacamos. Y luego tengo 15 deseos acumulados, protogemas tengo para 68 tiradas. Y luego por aquí tendría algunos deseos más que me gustaría no tirar, pero si no queda más remedio pues a lo mejor tenemos que tirarlos. Así que no la tenemos asegurada porque no llego a los dos pitys con todos los deseos. Pero bueno, esperemos que pueda salir porque si no voy a llorar un poco. Así que nada, vamos a ir para adelante, vamos a ir tirando de 10 en 10. En principio en 3 multis deberíamos sacar el personaje, así que nada, a ver si tenemos suerte. Vale, aquí no se viene. A ver, por lo menos sí que me salga Luka, ¿no? O Serval. Unos dupes de Serval me gustaría tener. Y si no hago un arma de 4 estrellas que no tenga, que tampoco tengo mucho. Bueno, pues un dupe de Serval. Que no sé a qué ídolo la tengo. Bueno. No es una gran tirada, pero bueno, venga, vamos para allá. Vale, 10 más. A ver si se viene prontito. Vale, aquí no se viene. Me gustaría que me saliera Luka, ya que es un personaje nuevo. Mira, pues bueno, aquí está. Ahí está Luka. Lo único que también es de Nihilidad. Y tengo ya Silver Wolf. Y si saco a Kafka, pues son 3 personajes de Nihilidad. Venga, algo más de 4 estrellas, ¿no? Joder, qué ratas están. Vale, ahora mismo creo que estaríamos en Pity 64. Y estaríamos a puntísimo del Sub Pity. A ver si se viene ya. Venga, venga, aparece. En esta tirada ya deberían venir dos cositas de 4, ¿no? No me seas rata, joyoverse. Vale, ¿este que es el libro de Luka o qué? Otra cosita, ¿no? De 4 estrellas. Uy, qué ratas, tío. ¿Cómo puedo verle el libro? A ver. Sí, este será el libro, ¿no? Del Luka este. Bueno, luego le echaré un vistazo a ver si merece la pena o no. Vale, pues aquí ya sí o sí vemos si ganamos el asegurado o no. Hombre, si tengo muy mala suerte todavía tendríamos que ir a otra tirada más. Pero por favor que no, ¿eh? Por favor que salga ya, ¿eh? Vale, viene el personaje. Por favor, por favor. Por favor, que asquita, ven. Joder, qué susto me ha dado. Es que es increíble, de verdad. Y además me sale el personaje que menos quiero de todos, ¿eh? Pues nada, se viene vídeo largo. Dios, por favor. Es que mala suerte, de verdad, ¿eh? Es que es increíble, macho. Pues nada, a ver cuánto nos queda. 43 deseos. O sea, necesitamos que venga antes del Pity y todos los milagros disponibles. Vale, pues venga, vamos. Ya es sin fe. Esto ya es sin fe. Sin esperanzas. Que me salgan servales, por lo menos, ¿no? Vale, el libro. Que ese ya lo tenía. Servalita. Bueno, pues dos tiradas. A la Pity, 20. Bueno, no sé si será 20, seguramente 20 y tantos. Joder. Es que es increíble, de verdad. No tengo suerte ni tirando fuera de directo. Es increíble. Serval, madre mía. Al final la sacó E6. Tremendo. Tremendo. Venga, por favor. Segundo 50-50 que tengo. Segundo 50-50 que pierdo en Honkai. Joder. ¿Cómo se repiten? Vale, ahí... Si no la quería, ahí la tengo. No tienes a Kafka. No te preocupes. Aquí te echamos otra waifu electro. Y nada, pues última tirada con estas protogemas. Bueno, protegemas, ¿sabes? Que es de ahora mismo. Tampoco. Madre mía. ¡Hombre, Luca! ¡Hombre, Luca! Bueno, pues vamos de uno en uno. A ver si saliera, ¿no? Aquí sí que voy a esquipearlo ya. Otro más. Por favor. Es que me odias. ¿Qué te echo yo a ti? ¿Qué te echo yo a ti para que me odies tanto? Venga, hombre. Qué doloroso es esto, ¿no? Pues nada, vamos a comprar. Vamos a comprar. No quería gastar esto. ¿Cuánto me ha quedado? 21. Tengo que estar en 40 y tantos. Y me iría a 60 y tantos. Vale. Bueno, vamos a comprar multis. No quería gastar esto, pero bueno. Que no me queda otra. Por favor. Es que es increíble esto, ¿eh? ¡Hala, champú! Que no había salido ni uno, ¿eh? Tampoco lo quería, pero bueno. Pues nada, vamos a comprar más. Ya literalmente es la última. Ya no puedo tirar más. Dios, tío. De verdad que es increíble, ¿eh? Es que se te quitan las ganas, ¿eh? Cuando te pasan estas cosas, se te quitan las ganas de jugar y todo, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Un libro que no quiero. Pues nada, vamos a gastar todo lo que nos quede. ¿Qué puedo comprar? Dos. Pues nada. Dos que compramos. Esto ya es en el tiempo de descuento, en el añadido del tiempo de descuento. Y ya esto es el último penalti de la tanda de penaltis. No me ha dado para tirar, ¿no? No da esto, ¿no? Para tirar otro. Imposible, ¿no? Bueno, pues nada. Voy a tirar esto como consuelo. A ver si por lo menos le da por... Yo qué sé. Por echarme algo interesante. El consuelo del tonto, ¿no? Un cono. Este es el cono de Clara. Si la tuviera, pues lo pondría. Y nada, siete tiradillas tímidas que tenemos aquí. La voy a ir hipeando, que si no se alarga mucho esto. Hombre, Susank me gusta la constelación. Vale. Aquí también estoy... Estaba lejos del piti, como estaba en 54 o así, así que no debería salir nada. Nada interesante. Y nada. Pues nada, es que ya no se me ocurre ni dónde racanear. Que no puedo ni racanear ahí esas 30 protos. No tengo ni siquiera para racanearlas. Pues nada, de momento no ha podido ser. Me quedan 20 días. Supongo que intentaré tirar todo lo que tenga. Si la saco, pues os pongo ahí un reel ahí con... Un reel no, un short con la actualización. De si la consigo o no. Pero vamos. Joder, es que de verdad tengo una mala suerte que es legendaria la mala suerte que tengo. Bueno, chicos. Me despido de vosotros. Y ya os digo, si la saco, pongo un short ahí con la historia sacando a Kafka. Hasta pronto, chicos.